Venado Que tal venado? Como te va? Como si fuera Mascota de mi tía No se asusta El conejito Y ese trapeador con patas Y Esta raza de venado Es cola blanca En Utah no hay Y esta raza de conejo Es Cola de algodón Bueno si lo traduzco de inglés También allá Se ve otro Allá en la orilla Por donde empieza el bosque A ver si corre A ver si corre Mientras le asuste al venado El perro choco con mi pierna Tan torpe Ya Se acabó el video Y